En vivo. Bien, nosotros tenemos las casas confirmadas de hace dos días, tenemos cuatro, Santa Cruz tiene cuatro casas confirmadas, importados, es decir, ninguno por transmisión local y tampoco por transmisión de los contactos. Los sospechosos son los que han aumentado, pero es porque Senetrop no nos ha entregado todavía el resultado de ayer, nos lo va a entregar en el transcurso del día. Entonces, de seis sospechosos de ayer, en el transcurso del día se han tomado muestras ayer y ahora estamos con 11 sospechosos. Bueno, esperemos realmente que al final del día o mañana tengamos los resultados para poder negativizar todos, ¿no? Si se parece alguno, entonces tendremos uno más. Hay que aclarar el tema de los sospechosos porque la población considera que toda persona que está tosiendo con fibra es sospechoso hoy. No. La definición de casos sospechosos por la OMS especifica claramente que no solamente es la presencia de los signos y los síntomas, sino el antecedente de haber estado en un país con circulación del virus los últimos 14 días o haber tenido relación, contacto cercano con un paciente confirmado. Doctor, con relación a la atención en caso de emergencia o de una persona que ingresa con estos síntomas, ¿cuáles son las previsiones? ¿Qué se está haciendo en los centros médicos? Bien, no es un tema de los centros médicos hoy por hoy, eso lo hemos convenido con la parte médica. En estos casos, por recomendación internacional de la OMS, por eso hemos habilitado las líneas gratuitas. Los pacientes o las personas que consideren que están dentro de la definición de casos, porque ellos saben que para empezar, la señora, el ciudadano que llega de afuera del país, debe tomar conducta e iniciar una cuarentena voluntaria o obligatoria, mejor todavía. Doctor, ¿cuánto está apoyando o cuánto está ayudando lo que se ha comenzado ayer con la determinación del Gobierno Nacional de evitar que la gente salga a las calles y quede en su casa? Las medidas son muy efectivas, porque lo que hace es evitar la exposición masiva al riesgo. Evidentemente, hoy por hoy, la circulación del virus es muy baja, ¿no es cierto?, porque solamente está en los pacientes confirmados que están hospitalizados o están en su casa aislado, y los contactos que puede ser que alguno de los contactos pueda estar infectado, pero hay que parar el tipo de incubación. Por lo tanto, esta respuesta, el efecto de esta medida la vamos a ver en los próximos días, cuando veamos que en verdad se cierra y que la cantidad de confirmados que aparezcan, podamos contenerlos para que sean los contactos los que no contagien. Queremos agradecerle al director del departamento del SEDE, José Luis, el informe que nos ha brindado en Santa Cruz. Solamente importado 4 casos y 11 sospechosos.